Salve. Salve, Juan. Hoy me lo he sabido. Me resulta un poquito raro encontrarte a ti hoy en Fake News Históricas. ¿Ves? Eso estaba pensando yo. No he estado en esta sección, pero me hace especial ilusión estar en ella porque yo siempre estoy al pie del cañón con las fake news de la antigua Roma. No hay que dejar pasar ni un solo bulo. Y hoy, precisamente por eso te vengo a hablar de una mujer que tiene una historia bastante llena de bulos históricos. Una mujer, además, de las más famosas del mundo antiguo. ¿Quieres saber ya de quién se trata? Por favor, si no te importa. Pues nada más y nada menos que de Cleópatra, la reina de Egipto entre los años 51 y 30 a.C. y, de hecho, la última reina de Egipto. Porque al final lo que sabemos de Cleópatra a través de la historia es que era toda una fen fatal, una embaucadora de hombres. Y esto tiene bastante de bulo. Vas a ver. Cleópatra sedujo, primero de todos, a Julio César, que llegaron hasta a tener un hijo. O la gente le llamaba Cesarión, pero César nunca le reconoció oficialmente. Y, como bien sabrás, César fue asesinado en las idus de marzo del año 44 a.C. Y, ¿en quién crees que se fijó Cleópatra después de César? Marco Antonio. Efectivamente, el que había sido la mano derecha de César. Y con él tuvo no uno, sino tres hijos. O sea, que imagínate. Y la cosa se iba a poner bastante mala con este tema. Porque Marco Antonio estaba en esos momentos inmerso en una lucha política con Octaviano, el futuro emperador Augusto. Este sí, el primer emperador de Roma. Y Octaviano, otra cosa no. Pero de bulos históricos y de propaganda política, sabía un rato. Baste decir que la relación entre Cleópatra y Antonio era todo un filón propagandístico. Claro, porque de alguna forma, a ver, no dejaba de ser una gobernante de un país que era aliado a ratos, enemigo a otros ratos. Bueno, pues era bastante fácil, de alguna forma, echarles, digamos, fake news encima. Efectivamente. Estaba la cosa bastante complicada, sinceramente. Porque, claro, Octaviano lo que hacía era echar esa propaganda en contra de Antonio. Y es que Antonio tampoco se lo puso muy difícil. Porque fíjate que oficialmente él estaba casado en Roma con la hermana del propio Octaviano. Y mientras tanto se estaba paseando por Alejandría de la mano con Cleópatra. Encima eran cuñados, Octaviano y Marco Antonio. Claro, si ahí todos eran familia, al final era un deshonor terrible. Y claro, Octaviano aprovechó para hacer una guerra. En realidad era una guerra civil, pero se vendió de forma muy inteligente como una guerra contra una enemiga extranjera, Cleópatra. De hecho, a Marco Antonio le ofrecieron el perdón total si volvía arrepentido a Roma. A ver, que era mentira. Pero es que tampoco nadie esperaba que Antonio fuera a aceptar la oferta, claro. Claro, era un poco, vente, vente, Marco Antonio, que no pasa nada. Que seguro que no te ajusticiamos un poquito. Efectivamente. ¿Marco Antonio picó o no picó? No, no picó. Se enfrentaron en combate, en la batalla de Actium y después en Alejandría. Y Octaviano venció a Cleópatra y a Marco Antonio. De hecho, Marco Antonio se suicidó pensando que Cleópatra también lo había hecho. Y esto es una historia un poco a los Romeo y Julieta porque Cleópatra estaba viva, no se había suicidado y al final Marco Antonio murió en brazos de la reina egipcia. Claro, imagínate, Octaviano es el nuevo dueño de Egipto, Cleópatra es su prisionera y la iba a hacer desfilar en la procesión triunfal en Roma. Y esto es algo que ella no podía permitir. Y entonces al primer descuido se suicidó. ¿Recuerdas cómo se suicidó Cleópatra? Recuerdo un aspid, una serpiente. Exacto. Se dejó morder por una serpiente. Efectivamente. Vemos un montón de representaciones que nos muestran esta escena, que en realidad es bastante leyenda. Porque las fuentes clásicas nos dejan claro que nadie sabe realmente cómo se suicidó. Porque había varias opciones. Una de ellas es esta, otra es que tenía una aguja de pelo hueca con veneno dentro y que se la clavó. En fin, hay cosas en la historia que tenemos que resignarnos porque seguramente nunca las vamos a conocer. Como por ejemplo también el aspecto que tenía Cleópatra, que no lo hemos hablado todavía. Porque imagínate, si hacemos caso al cine, Cleópatra tiene la cara de, efectivamente, Elizabeth Taylor. La película que casi hunde una productora ella sola, esa película de cinco horas, que costó una auténtica salvajada, una millonada de la época. Y que seguramente está llena de bulos históricos. Muy probablemente, pero bueno, me voy a quedar con Elizabeth Taylor. Tenemos una versión del cine mudo, de principios de siglo, pero no sabemos cómo era Cleópatra. No, y lo que sí que sabemos es que realmente su belleza no debía ser tan canónica como la estamos viendo aquí. La mejor representación de Cleópatra que conservamos es una moneda. Este denario en el que la vemos junto a Marco Antonio y en el que se identifica el único rasgo que de ella tenemos seguro, que tenía la nariz aguileña. Esto es lo único que sabemos, porque efectivamente hay otras representaciones de Cleópatra, pero seguramente son más tardías y están idealizadas normalmente. El caso es que Cleópatra podía ser rubia, morena o hasta pelirroja. Pero fíjate qué más dará como fuera Cleópatra, si lo importante es que fue una mujer que estudió en la literatura y la lengua griega, porque ella era griega, aunque muchas veces la representemos a la egipcia, que era toda una erudita y que esa erudición y ese carisma era lo que realmente la hacían atractiva. Porque no era otra Helena de Troya, a la que solo se idolatraba por su belleza, sino que era una mujer, como digo, poderosa, que siempre hizo lo mejor para su pueblo y que consiguió todo lo que se propuso, incluso en su muerte, para no ser esclavizada por un hombre en Roma. Al final, pienso que más allá de las fake news y de los bulos históricos, esta es la mejor forma de conocer a la verdadera Cleópatra, al menos esa pequeñita parte que la historia nos ha dejado conocer. Es verdad que de Helena de Troya se decía que era un rostro capaz de hacer votar mil barcos. A mí me parece que por un rostro no voto mil barcos, pero por una mente como la de Cleópatra o como la tuya, que era una estudiosa, una erudita de la historia, por eso como mínimo ponemos un coche. Claro que sí, genial. Pues muchos más coches te tenemos que poner para que vengas a este programa. Gracias, Néstor Márquez. Pene Gualey.